librada asmr hola, 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 hola bienvenidos a este nuevo video a este nuevo asmr en el video de hoy como podéis ver tengo aquí algunas cosas preparadas porque vamos a hacer sonidos de agua espero que lo disfrutéis y empezamos y 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 espero que os haya gustado que os hayan relajado los soniditos de agua de burbujitas de esponja y y nos vemos en el próximo video chao